Gracias 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 Soy soltera Y hago lo que quiero Soy soltera Y hago lo que quiero Soy casada Y hago lo que quiero Soy casada Y miramos toda la ropa Soy casada Y nos vamos a dar madrugada Nosotros hacemos lo que queremos ¿Dónde están todas las mujeres solteras? Levanten la mano primero Van a ver cómo está el material Y hay cuantas princesas ¡Eso! ¡Vamos, frutos! ¡Vamos, frutos! A la Valentina A la Valentina A la Valentina